La concha, la logra. ¡Guau! ¿Cuándo voy? Sí, sí, pasá, dale, trajo. No importa, capo, decime dónde te llegó. El arma 112. Ah, qué tal, de joda en joda, picarón, que vas a esa hora ahí. No, no suelo salir mucho yo, fue una entrevista de trabajo. ¿Cómo te fue? ¿No tenés buena cara? No sé, complicado. ¿Y esos rubros que tenés, que son de fábrica o te necesitan un tratamiento? No sé, los tengo desde siempre. Si yo hubiera tenido esos rubros, la tu edad, imparable. No, dale, flaco, rajale acá, no, dale. Rata, rata, yo, dale. Andá a laburar, viejo, dale. ¿Qué me dijiste, gato? Te rompo toda la gorra. ¿Qué le vas a romper? Mirá, flaco. Eh, pará, estoy laburando. Laburando, me dice. Laburar que esto no es laburar. Andá a laburar en serio, dale. Bueno, no, no, no. ¿Sabés qué? No me acuerdo, flaco, si la que viene es doble mano. ¿Tenés idea? Eh, no me acuerdo, pero prefiero bajarme ya. No, pero falta todavía, eh. Tranqui, tranqui, que no me caíste re bien. Dale, dale que yo te llevo. No, gracias, no. Me quiero bajar ya. Dale, ¿qué fue por lo de recién? Pero fue una boludez. ¿Ves? Al final uno hace lo que los demás quieren y después te terminan bardeando. ¿Qué es lo que pasa, eh? No, 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 tranqui. Tranqui que yo te llevo. No, quiero bajarme ya. No, 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 no. ¿Verdad con un chalarora? ¿Otra vez? De un sueño profundo despertaste hoy La última lágrima por tu cara rodó Lo que no fue ya nunca será Cierra tus heridas, deja de llorar Abre tus ojos que ya sale el sol Abre tu alma que llega el amor Un día cualquiera en algún lugar Tendrás otra oportunidad La gloria fue el beso de una falsa mujer Quedaste...